¿Qué tal amigos? Soy Patricia Pérez con un boletín de noticias. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó este domingo que fue apresado en el aeropuerto internacional de Punta Cana el dominicano Orlando Ferreira Pérez de 30 años con más de 10 kilos de una sustancia que se presume puede ser cocaína o heroína escondida en sobres de café. Al hombre también le fue ocupada una maleta azul, un teléfono celular y 124 dólares. Ustedes continúen con la programación de Telecentro y los boletines informativos de Noticentro.